¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este Rincón Retro Gamer. Les saluda Nilser y en esta oportunidad les traigo un Contra, un Contra pero la versión de SEGA Genesis Mega Drive o sea el Contra Hard Corps. Esta es la versión de SEGA que apareció dos años después que la versión de Super Nintendo, Alien Wars y esto se debe a que a principio de los 90 las políticas de Nintendo pues eran más estrictas que las de ahora. Ahora ya no es tan engreído Nintendo porque tiene dos grandes competidores, pero antes pues Nintendo estaba prácticamente solo en el mercado, había monopolizado prácticamente lo que es el mercado de videojuegos y sólo tenía a un SEGA que con su consola Genesis ya empezaba a acaparar un poco de ese mercado. Por eso es de que exigía de alguna manera algo así, exigía dentro del contrato que haya exclusividad por parte de las desarrolladoras, es decir, si Konami quería sacar su juego, tenía que esperarse un tiempo, en este caso dos años. Bueno, antes de empezar con este gameplay quisiera mandar un saludo a Killer Mortal o Mortal Killer, que es un suscriptor que me dijo envíenme saludos por mi cumpleaños y felicidades por este año más de vida. Bueno, vamos a empezar. Son cuatro los personajes a los que puedes elegir y vamos a ver así rápidamente uno por uno. Este se llama Rey, que vendría a ser, según lo que cuenta la historia, un ex pandillero ahora regenerado. China, que no es la princesa guerrera, pero es la primera mujer que aparece en un juego de SEGA Genesis, en un juego de... en un contra, perdón. Este vendría a ser Roll, no sé, su nombre se me olvidó, pero es un hombre lobo que tiene mitad, es mitad androide también, o tiene sus brazos androides. Y este es el robotín que vendría a ser el más limitado físicamente, pero hace un doble salto en el aire, así que en algunas escenas, en algunos niveles es muy... podría ser de gran ayuda, ¿no? Bien, vamos a empezar. La historia comienza porque... la historia se sitúa cinco años después de lo sucedido en The Alien Wars. La civilización empieza a reconstruirse y por eso se forma este grupo, que ahora tiene que ir... está acudiendo al llamado de una revuelta de monstruos o robots, porque el sistema de seguridad ha sido violado. Bueno, disculpen si no hablo mucho mientras juego, pero es que este juego en realidad es un poco más intenso que el de Alien Wars. Y aquí ya me huele... la primera muerte. Vamos a tener varias muertes, ¿no? Porque este juego, pues, es un poco más difícil también, ¿no? Aquí vemos la primera bala, que es el láser. Pero prefiero el... este teledirigido. Me recuerda al Fénix de Escuadrón. Bien, bien, bien. Como ven, tiene ahí sus... sus cuadros de armas. La A es el láser, que es el más potente, pero es el que menos alcance de daño tiene. O es el que menos rango tiene. Y por eso prefiero esto. Este se podría decir que es la mejor... la mejor arma para este nivel. Bien. Este es un subjefe. Bueno, no es un jefe, es un robotín. Un poco más grande, ¿no? Este es sencillo. Y justo... justo se cruza ahí con el edificio como para que suba. Y llegue aquí a la azotea donde me espera un gigantón. Aquí también en este juego hay bombas, como pueden ver. Pero es un poco más limitado en cuanto a... en cuanto a vidas, me parece. No hay trucos esos. Sí hay trucos, pero es un poco más difícil sacarlo. Bien. Aquí... Aquí, según lo que me acuerdo, tienes que disparar justo al frente y quedarte ahí. O sea, digo, de manera recta al ojo. Te quedas ahí. Mientras él baila su guaynito o su baile folclórico. Parece que estuviera bailando un baile folclórico. Guarda con el carro. Ahí, ahí, ahí. Sigue, sigue, sigue. Desde aquí se parece un toque a Gile, ¿no? A Gile. Bien. Bien. Primer mostrenco ya aquí. B y C. La B es esta arma que me parece mejor. Causa un poco más de daño que el teledirigido. Ya. Aquí tengan cuidado con... Si no les va a pasar lo que me pasó. Tengan cuidado. Eso parece sencillo, ¿no? Pero... Y aquí, uff. Palas justas. Miren, por tres dedos. Lo chapé con tres dedos. Dos vidas ya perdí, no puede ser. Me regalaron una por el monstruo gigante. Bien. Voy a agarrar esta arma mejor. La D es la más sencilla. Así que la recomiendo más. Este no parece muy... Muy difícil, pero sí. Hay incluso los casquillos de su arma gigante. Ese realismo, esos detalles que le daba en ese momento. De verdad, llamaba mucho la atención. Y juega con el arma también. El mismo pistolero. Bien. Aquí cuando lo le das... Por primera vez se cae, se parte en dos. Así. Y ahí con la misma fuerza de sus brazos... Destruye ese edificio. Aquí tienes que hacer una resbaladita. Aquí este dash. Que es muy importante que lo... Ya. Una sola vida y ya voy a... Continúo, no puede ser. ¡Qué vergüenza! Bien. Ahí estaba este desgraciado que estaba... ¿Qué o qué eres tú? Tú puedes llamarme... Ojo muerto. O ojo de muerte, no sé. Quiere que lo siga. Aquí el profesor o este, ¿no? Este profesor le dice que el centro de investigación está bajo ataque de un grupo desconocido. Por favor, ven a ayudarnos. Y aquí es la parte... Y aquí es la parte... Esta parte es muy singular aquí. Es muy propia de este juego. Puedes ir a dos caminos. Puedes ir tras... Ojo de muerte, Joy. O puedes ir a ayudar a tus amigos. Pero bueno, ellos ya que... Que la hagan solo, pues son muy poderosos. Yo voy tras este pata porque me he quedado picón. Y así que... Yo confío en que ellos serán un buen trabajo. Bien, aquí... Si mal no recuerdo, tengo que saltar en... Sigo aquí saltando encima de la moto. Miren, aquí en un extremo. Y ahí le puedo dar con esta arma. Que aunque no hace mucho daño. Es bien débil esta arma. Tiene un gran alcance. Entonces aquí... Puedes darle a todos estos... Y ya... Ahora aquí te pones un extremo y ahí viene... Un robotín medio faltoso ahí. Con un balón de gas parece... ¡Eh! ¡No! Ya sabía. El primer continúe. Hace tiempo que no juego esto, pues. Un pretexto. Vamos, vamos, Rey. Y aquí agarro... Bueno, solo me queda la bala normal. Sigo en el extremo. Y aquí le doy porque si me empiezo a mover... No. No es para eso. Quiero pasarlo así para que vean. De una manera práctica. Aunque sea acabar el primer nivel. Bien. Esto es como un tipo de... Cangrejo. ¡Ah! Cangrejo biónico. ¡Maldito seas! Estas pelotitas de básquet... Que... Centellantes. Son bien tradicioneras, ¿eh? Así que... Mucho cuidado. Bien. Es un poco difícil, ¿no? Se... Estas balas... Las balas del cangrejo se parecen a las... A las rayas esas de la pista. Y aquí... Cuidado con las pelotitas. ¡Uh! Aquí, mira, hay una chiquitina. ¡Oh! Es esta da con trampa. Bueno. Con truco. Aquí este cangrejín es bien tradicionero, como ven ahí. Parece un... No parece tan peligroso, pero... Tiene un patrón de ataque que hay que aprenderse, ¿no? Y ya, ya empiezo a recordar. Aquí hay que ir al extremo y hay que tener cuidado cuando baja. Aquí, aquí. Cuando hace esa vaina hay que ponerse más o menos en el medio. Ahí. Bien. Ya debería estar... Ya debería... Fallecer, pero... Aquí tenga mucho cuidado. Ahí está sin miedo. Menos mal que tengo ahí mi moto que solita se maneja, al parecer. Bien. Parece que se autodestruyó sola. Ahí está este maldito tuerto. Ojo de muerte, ¿no? Le está sacando cachita todavía. Acompáñame. Bien. Ahí veo. Él quiero que lo siga porque, claro, sus otros amigos están haciendo de las suyas. Uy, 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 por hablar, por hablar. El láser tiene que ser definitivamente. Mucho cuidado acá, mucho cuidado porque les puede pasar lo que me acaba de pasar y perder otro continuo. Otro continuo. A su madre. Vamos, Rey, me quedo contigo. Ya, otro día haré un gameplay completo, ¿verdad? Ay, sí. Vamos, Lázar. ¿Y aquí se va? Uf, al ajustarse. Bien. Ese Joey quiere que lo siga, como decía, porque su otra agente está haciendo, quiere poner una célula alien en la computadora maestra. O sea, mejor dicho, él me está distrayendo para que no vaya hacia el objetivo, a su verdadero objetivo. Uy. Ese sí. Y aquí tiene este robot que parece que hace, está haciendo aeróbicos, ¿no? Aquí ya muere esto. Es solamente para que vean cómo es este juego, ¿no? Y lo jueguen ustedes mismos para que lo jueguen y vean que faltan voces muy, muy buenos. Y, como les decía, este juego es más intenso. Es un poco más intenso. A mí parecer que le... Aquí tengo que hacer la resbaladita. Que el de Super Nintendo. En realidad el de Super es excelente, pero lo único que no me gustaba, no sé si ustedes, este, era, es, era, son esas escenas, esas partes, el nivel donde se ve desde arriba de manera cenital, ¿no? Que se ve la cabeza y los hombros. Pucha, como, como odiaba esa, esa escena. Ese nivel. Bien. Uf, 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 uf. Otra resbaladeja. Ahí, vamos, haz tus aeróbicos ahí. Bien. Oye, debería estar... También este se parte a la mitad que... Si re... Sí, 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 se parte a la mitad. Hay que tener cuidado aquí. ¡Ay, qué justo! Casi me moví al hilo. Casi hago un suicidio. Mira que tan salto. ¡Oh! Bueno, ¿cómo será de veloz aquí? Que mira, ¿cómo le gana en carrera fácilmente al robot gigante? ¿Qué tal velocidad? De ir con la arma misia, ¿qué importa? Entonces, darle a esta la mitad, que ya está... Ya está a las últimas. Vamos, con la bala... Con... Con esta bala le hago más daño. Aunque sea la simple. Bien. Ah, bueno. Amigos, como ven, este es solo una introducción para que vean cómo es este juego. Jueguenla. Caíste, desgraciado. Mis amigos están, ¿ya ves? Fue... Era una trampa para que él vaya tras él. Pero ahora él se tiene que ir al desierto. Y ahí ya es el juego, se pone más difícil. Con un hacker. Tiene que hacer... Tiene que enfrentar a un hacker. Y ahí es donde aparece también un truco especial. Porque son... Cinco finales. Dos malas y tres buenas. Cinco finales. Bien, amigos. Este sería... Aquí terminamos este nivel. Y este breve gameplay. Este es solo una introducción de lo que les espera cuando jueguen este... Este gran contra. Y bueno. Eso fue todo. Los espero próximamente el canal de videojuegos retro. Retro que diga de videojuegos de última generación. Va a llamarse Jugambernets. Y ya les estaré hablando sobre ese canal. Cuídense mucho. Hasta otra oportunidad. Nos vemos. ¡Gracias!